En una zona exclusiva de Morelia, aseguraron cocaína, metanfetamina y marihuana. Hay dos detenidos. La información que da la voz de Michoacán como parte de una investigación realizada por una denuncia o gracias a una denuncia, la Fiscalía del Estado, a través de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, pudo catear un inmueble ubicado en el fraccionamiento Las Américas, donde decomisó droga y se detuvo a dos personas. En cumplimiento a una orden de cateo emitida por un juez de control, la diligencia se realizó en una casa ubicada en la avenida Las Américas del citado fraccionamiento. Ahí fueron asegurados siete envoltorios de plástico que contenían sustancia granulada con características de la meta, 68 bolsas transparente con cierre hermético, que es parecido a la coca, y una bolsa con vegetal verde y seco, similar a la marihuana. Durante el operativo, el personal de la llamada Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto detuvo a Luis Audiel y Fernando Emanuel, de 45 y 34 años respectivamente. Procedió además con el aseguramiento de la propiedad a efecto de continuar con las llamadas investigaciones. Por lo anterior, los detenidos fueron trasladados a las llamadas oficinas de la Fiscalía Especializada para su trámite, mientras que la droga y el domicilio ya quedaron supuestamente asegurados. Pues siguen estos operativos allá en Morelia que están funcionando. Ha bajado ahorita relativamente la violencia tras lo ocurrido ayer, me parece, y ayer. Ayer lunes se cumplieron 24 horas de que no ha sucedido así cosas más allá de lo que nos imaginamos. Espero que así siga a la hora que lo estoy haciendo, son las 8 de la noche que estoy haciendo este video de este martes 26 de marzo. Pero bueno, no hay que confiarse, no se deben de confiar. Esperemos que así siga por el bien del pueblo moreliano y michoacano.